Una vez formalizada una relación sentimental, bien sea de matrimonio o de pareja, de hecho, o convivencia, debemos asumir y respetar bien y fielmente las normas y reglas establecidas. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal La Mujer es la Chía de Maestra. Para los que no me conocen, mi nombre es Ximena, ya que lo he dicho al empezar el tema, que después de asumir y decidir que con esta persona voy a estar, no, yo no lo digo, el resto de mi vida, como siempre se dice en la iglesia, ¿no? Que hasta que la muerte se pare, no, hasta que dure y hasta que al menos las cosas estén bien. Tienes que al menos respetar a esa persona, debe haber fidelidad, debe haber respeto, lealtad a la otra persona y la buena amistad, porque si no hay amistad en la pareja, es que cada uno estará a su mola, no, no hay confianza, no, 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 hay que contar chistes, historias y tal, porque en el fondo hay buena amistad, ¿no? Y así evitéis todo eso, el congozá, los chismorreos, en francés suelen decir, les hondí, me han dicho, pero ¿quiénes te han dicho? ¿Quiénes te han dicho? Nunca te dicen la persona, pero vienen ahí a minarte la moral, no, tu marido es total, tu marido, y tú ya crees toda esta historia, ¿por qué? Porque no hay esa confianza entre tú y tu pareja, ¿no? Por eso a veces suelen decir, les hondí, les hondí. Yo de verdad conozco muchos casos de los hombres, sobre todo de los hombres y mujeres en nuestra sociedad, en nuestra sociedad, y son casos muy lamentables cuando vive, yo personalmente he vivido varios de esos casos, por ejemplo, por ejemplo, su pareja o su primo y tal, trae a su amante en casa, a pesar de que tiene una mujer, y su mujer está de viaje o tal, pero vuelve a traer otra persona en casa, otra mujer, de verdad que es una lástima, es una pena, es una pena, porque ahí no hay ni respeto, ni nada, cada uno estará allá a su bola y tal, yo no sé, lo hacemos, muchas veces lo hacemos inconscientemente, ¿no? Y también lo solemos hacer conscientemente, porque tú sabes que yo estoy en una relación, ¿por qué tienes que llevar a tu amante o a tu pareja o a tu ex en la casa donde convives con alguien? Eso es un gravísimo error, eso es un gravísimo error, y hay muchas mujeres que lo perdonan, que perdonan, que saben que su pareja ha traído a una mujer en su casa y en la misma cama, y en la misma cama, es muy grave, y muchos se matan por eso, por eso vemos tanto asesinatos, peleas en la familia y tal, ¿por qué? Porque la mujer, muchas veces la mujer embarulla toda la situación, y ella se pone también a la defensiva, ¿no? Se pone a la defensiva, a pesar de que ella es la causante de todos los problemas, tú no puedes hacer que tú estás, tú ya estás en, ya tienes tu hogar, ya tienes tu familia y tal, y vuelves a querer a tu marido, a su hermanito o su hermano mayor, pero ¿qué haces? Están destruyendo a esta familia, directo o indirectamente, ¿no? Yo no estoy aquí que estoy en plan de que yo me excluyo, ¿no? Son cosas que hacemos, yo mima, yo estoy en el paquete, son pequeños fallos y problemas que hacemos inconscientemente, inconscientemente, ¿no? Lo hacemos, lo hacemos, y esto muchas veces trae problemas, ¿no? Ajá. Hay que hablar de todo, por eso siempre se dicen que debe haber amistad, debe haber esa confianza, ese respeto, si tu pareja ya tiene problemas o de salud o lo que sea, lo ideal es hablarlo, y tu pareja muchas veces lo entiende, porque yo, yo ahora mismo he visto casos que hasta me he flipado, que aquí en Europa he visto que la misma mujer sí que me lo cuenta, que su pareja tenía ese sueño erótico que quería estar con una latina o una negra africana y tal, y la misma pareja acompaña a su pareja en el puticlub, para que el hombre vaya y que vaya a hacer lo que quiere, y la misma mujer paga, porque es lo que quiere el hombre y no quiere arruinar su matrimonio, ¿no? Lo hace y ahí termina y nada pasa, y nada pasa, pero nosotros lo tenemos como que, pero no, no, las cosas hay que hablarlas, y cuando se hablan, ahí se arregla todo, no hay que tener nada escondida, sobre todo, nosotras, si ya hemos decidido formalizar nuestra relación, ¿no? Tenemos que pensar antes de actuar, tenemos que tener claro lo que queremos, si tú no quieres a la persona, o no quieres una relación seria, no vayas a convivir con esa persona, no vayas a aprovechar sus recursos, no lo hagas, no lo hagas, porque esa persona te puede hacer daño, puede decir, ah, con que estás aquí, no me quieres, a eso es lo que quieres, el dinero y tal, y ya te jode la vida, ya te hace cosas, por eso asumimos ser tercera, quinta, o sexta mujer de hundo, nadie, simplemente por, que queremos aparentar lo que no somos, y al final, no somos felices, no somos felices, queremos grandes poches, queremos lujos y tal, pero no sabemos cuánto vale todo eso, no sabemos dónde saca la persona el dinero, no sabemos cuánto cobra nuestra pareja, no sabemos dónde trabaja, ni qué hace y tal, simplemente vemos que nos trae el dinero, pero nosotras mismas, que somos, inútiles, para qué nos dando la inteligencia, para qué nos dando las más, para trabajar, para que al menos, nosotras mismas, podamos valer, podamos sentir orgullosas de nosotras mismas, y esto tenemos que tener la autoestima un poco alta, no, un poco alta, pues he hablado bastante hoy, normalmente, pues vamos a seguir con ese tema, no, el tema, el tema, pero el día de que, cuando decidimos formalizar una relación con alguien, es que tenemos que tener claro lo que queremos, y no ir a arruinar la familia, y no ir a destrozar, no ir a crear problemas innecesarios en esa familia, si sabes que es una aventura, pues que sea una aventura, por eso hay que hablar antes, hay que tener todo claro, y no, y no hacer cosas que a la larga nos traen problema, y luego ya nos arrepentimos, ya nos arrepentimos, tenemos un canal en YouTube, la mujer es la llave maestra, suscribir a mi canal, y After all, 해야 de la fruta, yo, Gracias.